Hola, hola, ¿cómo van? Estamos aquí en Hawái, en Hilo, y estamos en un lugar especial para orquídeas. Voy a darles una vista. Akatsuka Orchid Gardens. Súper bonito esto. Bueno, las orquídeas tienen un olor muy característico. Dependiendo de la orquídea, huele muy rico. Bueno, acá hay diferentes tipos de orquídeas. Hay una en especial, hay una en especial que me explicaban aquí, que huele a chocolate. Es un olor natural. Huele muy rico a estas. Bueno, esto, no sé qué sea, pero está súper bonito. ¿Crees sobre una roca? Creo que roca volcánica parece. No, no, no. Ahora tenemos otro tipo de orquídea. ¿Tienes algo diferente? Exacto. Pensa guále 27 dólares, 50. Súper linda. Hola. Hola. I would like to know where is the flower that smells like chocolate. Over there by the Hershey sign. See the Hershey sign? Oh, yeah. Ok, right there. Thank you. Listo, ya la encontramos. Mira, milk chocolate. Esta es la famosa orquídea que huele a chocolate. Vamos a verificar la información. Oh, Dios mío. Sí huele a chocolate. Huele a Hershey's. Oh, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No pensé que nada de orquídea fuera a oler a chocolate. Oh, fuera a oler a Hershey's. Increíble. Bueno, verificar la información. Sí huele. Otro tipo de orquídeas. Bueno, las orquídeas son muy famosas aquí en Hawái. Son muy típicas. Con estas hacen los collares. Y bueno, impresionado con esta orquídea que huele a chocolate. No me lo hubiera imaginado nunca. Salud para todos. Chao, chao.